Y como se los habíamos prometido, 100 días y 100 días, a pesar de que son muchos días, de pronto no son tantos para administrar una ciudad tan compleja como es Medellín, como puede ser Bogotá o cualquier ciudad. El alcalde Federico muy amablemente nos aceptó la invitación aquí a la primera mesa de opinión de Antioquia y vamos a hablar con él de estos primeros 100 días, pero tal vez lo más importante, de lo que falta, para dónde vamos, porque somos una ciudad resiliente, somos una ciudad reconocida, por eso viene tanto turista y tanta gente a visitarnos, ¿por qué? Porque entienden de ese perrenque que tenemos, como dicen por ahí, ese poder paisa. Alcalde Federico, ¿cómo me le va? Bienvenido. ¿Qué más, Nacho? ¿Cómo estás? Muy bien, hombre. ¿Y usted cómo le ha ido? Bien, hombre. Un abrazo para todos ustedes, para toda la mesa de Nos Cogió la Noche. Muchas gracias. Trabajando duro, me Nacho, agitado esto. Ahorita me estaba acordando porque por ahí me están pidiendo unos datos y yo me acuerdo cuando el alcalde era concejal y estuvo en Nos Cogió la Noche, que era en ese estudio allá del fondo con Germán Mendoza, apenas iniciando. Por ahí vamos a sacar las grabaciones. Sí, señor. No se ha quedado tan calvo como yo. Usted va todavía con Germán. Pero ahí voy para allá. Ahí voy para esa. Sí, así es. Bueno, alcalde, obviamente la pregunta obligada es, usted recibe un mandato donde encuentra una crisis complejísima, de eso tenemos estos 500... Hallazgos. Hallazgos, infinidad de cosas, pero han pasado 100 días. ¿Esto cree usted que va a seguir o ya lo que se encontró, se encontró? ¿Y usted qué espera que pase con eso? A ver, Nacho, pues primero gracias a ustedes por la invitación. Estamos ya cumpliendo 100 días de gobierno. Bueno, arrancamos en medio de una crisis institucional muy grande porque aquí el daño que le hicieron a la ciudad es una pérdida de la institucionalidad y de la confianza porque cuando están todos estos casos donde hay tantas irregularidades, donde ya la fiscalía ha imputado a tantos exfuncionarios de la anterior administración, no más ayer imputaron al exsubdirector del área metropolitana, esos procesos van muy avanzados, lo mismo con la Secretaría de Educación, tanta gente. Entonces aquí lo que hubo fue una ruptura en una crisis de confianza. Entonces, a ver, yo encuentro... Yo llego a Medellín el primero de enero. ¿Qué encuentro yo? Como para ponerlo en términos simbólicos. Una casa... Encontramos la casa saqueada, vandalizada, incinerada. Y esto no sale con estuco y pintura, esto requiere unas transformaciones profundas y recuperar de nuevo la confianza. Entonces, en eso estamos desde que llegamos. Mire que ya llevamos 100 días y se acabó el odio, se acabaron las mentiras, se acabó la estigmatización a los medios de comunicación, se acabaron los conflictos con sectores políticos opuestos. Aquí hay una relación de respeto y yo he venido ya de nuevo recuperando la confianza con los sectores empresariales, con las universidades y con la sociedad civil y con todos los sectores. Eso es fundamental, eso es lo primero que había que hacer, poner la casa en orden. Tengo la responsabilidad de mostrarle a la ciudad cómo recibo la ciudad. Uno como funcionario público tiene que mostrar cómo recibe. En ese primer ejercicio encontramos 500, un hallazgos inicialmente que le entregamos todos a la fiscalía, a la procuraduría, a la contraloría y la personería. Muchos de ellos van avanzando. Sobre ellos hay testigos y testimonios. Por eso estos que saquearon a Medellín han querido a toda costa obtener esa información. Y ya la semana pasada ellos a través de una tutela pretendían que yo les entregara la información donde están los testigos y los testimonios. Mira eso tan grave. Y ya la justicia nos dio la razón y dijo, no, ahí está el recaudo de pruebas y eso ya lo tiene fiscalía, contraloría, procuraduría y personería. Nacho, ya vamos en más de 650 hallazgos. Y faltan todavía muchas entidades. Todos los días encontramos irregularidades. Pero entonces, en la medida de que vamos viendo esto, yo tengo una responsabilidad también y es ir gobernando desde el primer día e ir solucionando los grandes problemas. Entonces, esto es a la par. Ir poniendo orden, orden en la casa, generar confianza, dar una instrucción clara y precisa a nuestro equipo, transparencia absoluta, austeridad absoluta y que llegue la inversión pública a todos los barrios de Medellín. En eso estamos. Y seguro vamos a hablar ya de muchos temas, pero yo quiero decirle a la gente que lo que hemos logrado en estos primeros 100 días es gracias al compromiso también de la ciudadanía. Uno como alcalde no hace nada solo. ¿Y usted qué espera la entidad de control? Que realmente sean eficientes y rápidas. Yo confío. Ustedes entregaron una documentación bastante profunda, muy sólida y como digo, con testigos y con testimonios. Y cada vez hay más testigos que están hablando en los entes de control de las irregularidades. Empleados de toda la vida de la alcaldía, mostrando cómo fue, contratistas contando y hablándole a la fiscalía, a la procuraduría, seguro a la contraloría y a la personería. Ya le correspondía a ellos. Yo ya hice lo que me correspondía. Siguen otros procesos, pero ya le toca a ellos. Pero la ciudad sabe que saquearon a Medellín. Perfecto.